¿Qué tan cierto es de que igual ibas a estar tú en el proyecto que están lanzando Mayer y Alexis de lo de Solo para Mujeres? No, 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 no. ¿No te han hablado? Sí, me hablaron, pero no, no voy a estar, no voy a estar. ¿Un motivo en específico saliste mal con ellos? No, pero para nada, no, no hay ningún momento. No, lo que pasa es que ya me quiero desvincular de esto. Mi carrera está salpicada de tantas cosas y Solo para Mujeres tiene un lugar en mi vida personal y profesional muy especial. Fue un antes y un después que a mí en lo particular me reposicionó en su momento, pero mi carrera tiene un poquito más de cosas para ofertar. He cantado, he bailado y quiero seguir actuando hasta el último día de mi vida. Oye, pero justamente de esta parte del proyecto,